Ahora, hola corazón Bueno, hablo yo por ti Estamos en el parque de las limpias Que se llama el parque de la iglesia Mira, vamos a dar una vueltecita Verás A presentar aquí toda la... Ahí está la fuente ¿Cómo se llama la fuente, José? La fuente de los... No, aquella fuente de la que se bebe agua de verdad Aguas limpias Espera un momento Y viene el agua de las montañas Viene el agua de la montaña Hasta esa fuente de ahí Y luego Va hacia esa parte de ahí Que ahí no se ve Pero hay un pequeño puentecito Y hay un estanque Que luego vamos a grabar Y unas gallinas ahí Que luego vamos a grabar también Que es donde Alejandra Da de comer las gallinas Y ve a los renacuejos Y aquí está la iglesia del Cristo de Limpias Está ahí, ahora vemos Y aquí está Alejandra Comiendo un plátano Pues estoy comiendo un plátano Pues estoy comiendo un plátano Pues estoy comiendo un plátano y este es el parque que tenemos aquí tapado y lo tenemos tapados y cuando llueve está muy bien porque podemos estar aquí sin que sin que la niña se moje y esta es la iglesia de san pedro creo que se llama de san pedro que es la iglesia de san pedro que es de estilo gótico y ahí está el cristo de limpias que es un cristo muy famoso que hizo un famoso también vamos a ver si está comiendo el plátano y la vamos voy vamos a coger la hoja muy bonita voy vamos a coger la hoja muy bonita a ver bueno cariño otro cachito de plátano a ver ñami 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 hola no es el parque de las limpias el de piratas es el otro eso sale come otro cacho venga venga ñami 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 mira ahora con todo el plátano en la boca despide el vídeo aplausos a ver a ver un eterno a ver y e Bu, 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 bu.